A las 6 de la mañana aproximadamente, el personal de la Comisaría de Paso Indio es anoticiado de un accidente a 5 kilómetros en dirección al oeste, por ruta 25. Al constituirse el personal, detecta que efectivamente se trataba del vuelco de una camioneta Nissan Frontier y que estaba el cuerpo sin vida, lamentablemente, de Mauricio Pichiñán, de 21 años de edad, hijo del intendente de Paso Indio. ¿El lugar cómo es? ¿El lugar, la ruta está buena o no está tan mal como está en otros sectores? Como en otros lugares, claro, porque la ruta 25 está complicada mal. Sí, curva y contracurva, y bueno, no podemos decir mucho más. Los peritos, el relevamiento que está haciendo criminalística, a futuro podrán expresar qué es lo que ha pasado. Bueno, el cuerpo ya se ha retirado del lugar y la ruta está transitable, digamos. Sí, con cautela, porque los trabajos todavía están desplegados ahí. El personal policial está en el lugar. Esto es un trabajo metódico que lleva su tiempo. Criminalística hace su trabajo de manera profesional, así que hay que darle tiempo para que hagan la planimetría, la fotografía y demás aspectos que hacen a su labor. Inmediatamente, el personal se aboca a su trabajo cuando era noticiado. Supongamos que desde las 6 de la mañana está la ruta limitada en el tránsito. ¿El automóvil iba hacia Esquel, digamos, o para el lado de Tereleu? Sí, en dirección oeste, hacia la zona de Esquel. De acuerdo a las expresiones de los familiares, iba a un campo cercano. ¿A qué hora se estima que se podría haber producido? Estimamos, por lo dicho, las 3 de la mañana, 3.50. Inter.